... Señores, gracias por estar con nosotros esta mañana. Le hemos dado seguimiento al caso de Paola Santana Escalante. Ustedes lo saben, durante varias semanas, esta joven que fue ultimada mientras se laboraba en una empresa de zona franca y que por el hecho el Ministerio Público señaló a dos compañeros, fueron arrestados, judicializados y posteriormente el Ministerio Público pidió el archivo del expediente. Entonces, bueno, estamos hablando un poco, solo teníamos la información, yo quiero leer alguna parte del documento y luego presentarles otra de esa resolución, que es la resolución que dispone el archivo provisional para que se entienda cómo fue. En Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, a los 21 días del mes de agosto del año 2024, fue que conoció el proceso de solicitud de archivo provisional del expediente el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo. Esto es allá en el Palacio de Justicia de Santo Domingo. En ese dictamen de archivo provisional, bueno, pues fue presentado por el Ministerio Público y a raíz de esa solicitud se interpuso una objeción, una objeción, déjeme con Paula porque vamos a ir a la página 3 pero un ratito, se propuso una objeción a ese archivo, la familia no estuvo de acuerdo. Y de hecho yo quiero leer dos nombres de los que no estuvieron de acuerdo. La señora Joani Esther Escalante, que es la madre Escalante Castillo, dominicana, ella es empleada doméstica. Y también el señor que tengo, el señor Laureano Santana Javier, que estaba presente en la audiencia, dominicano, Unión Libre, empleado jornalero, que entiendo debe ser el padre de Paola Santana Escalante. Ellos dos se opusieron y representados por su abogado. En contra de los señores Alex Elvin Cruz Chucky, que se encontraba en ese momento detenido en San Pedro de Macorís, este señor que es técnico en esterilización, había sido compañero de trabajo de ella, reside en los tanquecitos de Boca Chica. Y también en contra del segundo imputado, que figura acusado en este expediente, Joaquín Alexander Hidalgo Marte Alex, trasladado, que vivía en San Pedro, estaba en San Pedro de Macorís, él 38 años, vive en Santo Domingo Este, aquí están sus calles y demás. Yo no doy calle, ni número, ni nada, porque no es de interés de nosotros vulnerar su privacidad. Por eso no pongo la página, para no poner sus teléfonos, su cédula, ni nada de eso. El licenciado que fue el Ministerio Público estuvo representado por Cristóbal Batista y Dayana Castillo Antigua, procuradores fiscales de la provincia de Santo Domingo, actuando como Ministerio Público, proponiendo el archivo provisional que fue objetado. Entonces, vamos, señor director, con la página número 3, cuidado, no sean ni la 1 ni la 2, porque no queremos divulgar cédulas, números de teléfono y demás de los imputados ni de los parientes de Paola Santana Escalante. En la página número 3, ¿esa es la 3? No, esa no es la 3, vengan conmigo. Le estoy pidiendo, por favor, la 3, ¿no? Ah, sí, esa es la 3, ok. En fecha 16.07.2024, el Ministerio Público en la persona de la licenciada Dayana Castillo Antigua emitió un dictamen de archivo provisional a favor de los señores Alex Elvin Cruz Díaz Chucky y Joaquín Alexander Hidalgo Marte, acusados de la presunta violación a los artículos, y ahí está. En fecha 37.07.2024, los ciudadanos Laureano Santana Javier y Joaquín Ester Escalante Castillo, por conducto de sus abogados, depositaron una instancia contentiva de una objeción al dictamen del archivo. Es decir, los padres de Paola estuvieron opuestos a que se archivara ese expediente. Las pretensiones de las partes, y les leo, si puede, por favor, señor director, ampliar un poquito esas pretensiones. Dice al representante del Ministerio Público establecer que el Ministerio Público presenta archivo provisional según el artículo 281, numeral 4, el Ministerio Público inició una investigación en torno a la muerte de Paola Santana Escalante, toda vez que siendo a las 8.30 de la mañana, hora del jueves 22 de febrero del 2024, fue informado a las autoridades competentes que a las 6.14 aproximadamente fue encontrado el cuerpo sin vida en una de las alcantarillas ubicada en el Parque de Zona Franca de las Américas, donde la misma era empleada del área de calidad de turno. Revisando las informaciones vertidas, su supervisora, Edilín Bervilis Liz Pérez, manifestó que la última vez que vio a la hoyo CISA fue alrededor de la 1.30 de la madrugada del miércoles 21 de febrero del 2024, momento en que la misma salió para ir al baño de la nave, y que desde entonces no volvió a saber nada, no volvió a echarla de menos, hasta la hora de entrada del siguiente turno, ¡guau!, del siguiente turno de trabajo, cuando Paola no se presentó al trabajo como de costumbre. Es como a través del seguridad, el nombrado Joaquín Alexander Hidalgo Marte, Alex, se dan cuenta de que en la cartera, con varias pertenencias de la hoyo CISA, aún se encontraba en el área de comida de la nave de la empresa. Que dada la circunstancia, informaron e iniciaron una búsqueda en los alrededores y se comunicaron con la familia a confirmar si la habían visto. Oye eso, ella está en el trabajo y ellos llaman a la familia a la madrugada a ver si la han visto, porque ellos no se dieron cuenta que ella había desaparecido. ¿Qué trabajo es ese? Entonces, para ver si la habían visto. Y no es hasta alrededor de las 6.14 de la madrugada, cuando el cuerpo fue encontrado dentro de una de las alcantarillas del drenaje de la nave. ¡Wow! Por un equipo en el que andaba el compañero de trabajo, Alex Selvin Cruz, Chucky, que fue posteriormente. Se informa a los miembros de la policía, dice, y a la unidad de bomberos de la caleta para sacar el cuerpo. Yo no quiero referir tanto a las condiciones del cuerpo, salten un poquito, señor director, y váyase a la mitad. Vaya, siga, 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 porque no quiero entrar en los detalles tan oprobiosos, ella fue abusada sexualmente, ahí describe los daños físicos del cuerpo. Entonces, dicen básicamente que estas dos personas no estaban en su puesto de trabajo, que son las personas que de manera habitual prestan servicio en esa planta de la compañía, no así el resto del equipo. Y al momento de ser verificado su salida, ponche de salida de la compañía, lo hicieron mucho más tarde que el resto de sus compañeros, y más tarde de lo que acostumbraban a hacerlo de manera habitual. Además de que una prenda de vestir de Alex Selvin, que olvidó en el transporte, llevaba puesta el día de los hechos, tenía manchas de salpicaduras, posiblemente de sangre, según lo que se podía identificar. Al momento de recibir los resultados de las pericias, estamos en el caso de Paula Santana Escalante, oiga, al momento de recibir las pericias del hisopado vaginal, bueno, ahí dan los detalles, y verificar los resultados obtenidos, no vinculan a un tercero. Entonces, solo eran de los ciseos, y en cuanto al análisis del cuerpo resultó negativo, imposibilitando, dice el Ministerio Público, con esa comparación de dichos fluidos, el ADN de los imputados, o de cualquier otro sospechoso. Según un informe de serología forense, dicen, al recibir los resultados del análisis de todas las prendas de vestir analizadas, tanto de los dos imputados, como de Santo Samuel, en los mismos no fue encontrado ningún fluido femenino, era lo que andaban buscando. Seguimos para la siguiente parte. Hay una parte donde aquí afirman en esto, que no tienen las imágenes, que el DICAT todavía no se lo había dado. Los videos no tenían acceso, y que estaban esperando otros estudios. Entonces, la parte creyente decía que están objetando el archivo presentado por el Ministerio Público para que conozca el auto el día 27 que tienen en ese tribunal. Entonces, las defensas dicen que eso muestra que el Ministerio Público no trabajó adecuadamente. Esa es la página 5 de 11 páginas. La parte creyente pedía al magistrado que se continuara con el proceso, y por supuesto a los representantes de los imputados que se deje sin efecto. Entonces, la parte creyente dice que aparte de las piezas que componen dichos expedientes, se solicitaron exámenes que aún no se han dado la respuesta de dichas pruebas. Escucharon los testimonios de los compañeros de Paula Sentana Escalante, y aquí hacen una referencia de todos los testimonios. Me voy, señor director, y usted conmigo, a la página 7 para que veamos lo que decía al Ministerio Público. Dice el Ministerio Público, sabemos que se trata de un proceso conmocionar, o sea, que conmociona, un proceso duro, de una índole, pero también sabemos que tenemos que buscar pruebas. No estamos presentando el archivo como que ellos no tengan nada que ver. Solo estamos diciendo que las pruebas que tienen no son suficientes, que estamos presentando para mantener una situación en contra de los mismos. Decimos que los videos del DICAT no han sido entregados, pero que en estos videos los estamos... Que los videos del DICAT no han sido entregados, pero no es que en estos videos lo estamos viendo echándole en la alcantarilla y demás. Con relación a la extracción telefónica, dice yo misma, lo dije de la semana pasada, fue que la obtuvimos, o sea, que las pruebas telefónicas lo tuvieron una semana antes, dice el Ministerio Público. Las pruebas del proceso, eso fue abril, mayo, junio, julio, y agosto, como tres o cuatro meses. Las pruebas del proceso están detalladas en el archivo. Respecto a la tipificación sanguínea, la podemos verter al doctor que dio la inacía, ahí está todo lo que se hizo. No hemos dicho que no se hicieron las diligencias, se hicieron. Lo que pasa es que no hemos tenido respuesta. Respuesta. De la página 3 a la 40, son testimonios ofertados por el Ministerio Público. Además de lo que se oferta, hay más de ocho a nueve entrevistas estableciendo. Dice, la oficina, sabemos dónde está, los testimonios. Bueno, el Ministerio Público ha hecho todas estas entrevistas, y más como se podrá verificar en todas las ofertas de las piezas. Pero está pidiendo, porque dice que los elementos que tiene no le aseguraban ganancia de causa en el tribunal, y por eso pidieron el archivo temporal. Entonces, el juez, y seguimos hacia adelante, valora todos estos artículos. En la página 8 y siguientes, el tribunal dice que el Ministerio Público inició una investigación que todavía no es suficiente. Valora lo que dice el órgano acusador, recibir los resultados del hisopado, todo lo que tiene, lo que señala. El tribunal considera que la disposición de archivos sobre la base del artículo 281, basado en que los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar la acusación y no existir razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos, es una de las facultades del Ministerio Público. Ahí está en la página 10. Lo cual requiere que sea notificada la parte querellante, donde deben ser notificados a la víctima o creyente y el mismo puede ser objetado ante el juez. En atención a lo antes analizado, este es el caso Paula Escalante. Punto 8 de esta página, en atención a esto, como ha establecido el Ministerio Público, que los resultados son insuficientes, finalmente, el tribunal decidió resolver el archivo temporal. Primero declara bueno y válido y dispone el archivo provisional suscrito por el Ministerio Público. Se notificó a todas las partes. Esto tiene mucho más, pero hoy nosotros terminamos, después le hablamos un poquito de este caso que tanto dolor ha causado. Es bueno ir a la documentación, a mí particularmente me interesa y ahora es que pude tener acceso a esa documentación que no la he visto registrada en ningún otro medio. Así que mañana estaremos aquí con esto y otros datos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos veremos mañana, si Dios quiere, gracias a la gente de Teleradio América y por supuesto, a nuestra gente de Televisión Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!